Un hecho muy inusual ha estado ocurriendo en Reino Unido, específicamente en Gales, en algunas localidades de Cardiff, que es un distrito, una parte de Gales, que en general es una ciudad que está creciendo, se dice que se está desarrollando bien, pero tiene y está empezando a tener bolsones de pobreza cada vez más frecuentes, y no solamente en este país del Reino Unido, allá en la isla, al norte, sino en otros países o en otras partes más del Reino Unido, Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, entonces, ¿y qué es esto? Que la gente se está empezando a comer la comida de los animales para poder sobrevivir, es decir, la crisis está tan fuerte que la gente está empezando a recurrir a la comida de animales, a calentar esa comida en radiadores, ¿por qué? Porque no tienen dinero para la electricidad, para el combustible, para comprar comida, cosas de ese tipo. Es decir, la pobreza está empezando a llegar a Reino Unido de manera muy fuerte, muy fuerte, y estos son los resultados de todo lo que ha venido ocurriendo durante los últimos dos años, y además que ha aumentado el tema este de la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. En todo caso, este financiamiento le está empezando a pasar factura a la clase media de Reino Unido. Quiero que vean una pequeña nota sobre este tema, está subtitulado, y vamos reaccionando, y yo les voy a ir contando de qué tiene que ver esto, de la pobreza del Reino Unido, uno de los países históricamente más prósperos del mundo, está ahora convirtiéndose en una especie de Venezuela, o cualquier tipo de economía latinoamericana. Vamos a verlo. Este es Cardiff, ¿no? Es una zona próspera. Tenemos 30 hogares, a veces con sus hijos, vienen a Trawbridge Pantry en un frío entre 10 y 2 pm, y para su sucesión de 5 pesos, que se paguen cada vez que vengan por casal o cardenal, pueden obtener aproximadamente 20 pesos de buen comida, fresco, como veamos un frío y un frío aquí. ¿Y qué es eso? ¿Cocoate? Sí, tenemos un chocolate spread aquí, un banoffee spread, un honey. Si no puedo hacer un gran negocio, que no he tenido durante un tiempo, me refiero a venir aquí, realmente, más o menos, para mi ayuda y seguridad. Y siempre se siente bienvenido aquí y seguro. Me ha hecho un montón de diferencia para mí, y sé que solo vivo a través del río. Las personas que vivan un poco más más, cuando vienen, sé que ellos también ayudan. Y, por supuesto, los voluntarios siempre son amigos. Claro, estos son, vamos a decir así, lugares que tienen la posibilidad de ayudar a la gente, de ayudar a la gente que menos tiene allá en Inglaterra, y que se están poniendo cada vez más, vamos a decir así, de moda, ¿no? Cada vez son más frecuentes este tipo de lugares para ofrecer ayuda a gente que ha caído directamente en la pobreza, porque los costos se han elevado de manera abrupta, muy grande. Esta es una nota de la BBC que precisamente recrea lo que está ocurriendo en Inglaterra. Yo les quiero mostrar algunas de las partes de este artículo de la BBC que en realidad complementa la nota que hemos visto hace un ratito, ¿no? Cada vez hay más personas que están comiendo alimentos para mascotas y calentando su comida en o con velas, dice la nota. El impacto de la inflación en Reino Unido. Así lo denuncia Mark Seed, director de un proyecto comunitario de alimentos en Trowbridge, en el este de Cardiff, la capital de Gales. Este lugar que acabamos de ver en la nota es precisamente ese lugar al que esta nota se está refiriendo. No obstante, una organización benéfica advierte que los hogares con dificultades no solo aparecen en áreas asociadas durante mucho tiempo con la pobreza y pide que las políticas se centren en las personas y no en los lugares. No todo lo que brilla es oro, dice. Todavía estoy sorprendido por el hecho de tener personas que se alimentan con comida para mascotas. Desde el señor que aparecía en la nota que estuvimos viendo. Hay personas que intentan calentar su comida en un radiador o con una vela. Estas son historias reales impactantes. Cardiff es una ciudad floreciente. Sin embargo, tiene bolsas de privaciones que simplemente no son aceptables. Dice Seed que afirma que las personas no ganan lo suficiente para pagar lo esencial. La crisis inflacionaria no ha hecho más que agravar la situación. La gente nos está diciendo que trabaja cada hora que pueden. También explica. The Pantry, este lugar que hemos visto en la nota, es un banco de alimentos. Es un banco de alimentos que le suministra a la gente que ayuda, a la gente que tiene escasísimos recursos. Una de las beneficiarias es Elizabeth Williams, que tiene 54 años, que es la persona que habíamos visto en la nota. quien dice que el proyecto hace una gran diferencia y une a las personas, pero admite que los tiempos siguen siendo difíciles. Por lo general trato de no gastar para mejorar las cosas en mi casa. Ella y su pareja no trabajan, mientras que su hijo que vive con ellos trabaja muchas horas. Incluso con mi hijo trabajando y contribuyendo es difícil, porque él también tiene que vivir y tiene necesidades, tiene varias cosas mal y está esperando una cirugía. O sea, el hijo de esta señora está enfermo y con todo y todo tiene que mantener a su mamá y a la pareja de su mamá, que no especifica que sea su papá o qué sé yo. Dice, Victoria Winkler, directora de la Organización Benéfica Galesa contra la Pobreza, de Beban Foundation advirtió sobre los peligros de estereotipar grandes áreas o ciudades como desfavorecidas o prósperas. El estereotipo es que Cardiff es próspera y los valles son tan pobres y estas cifras muestran que ese no es el caso en absoluto. Tienes zonas de Cardiff que son prósperas, sí, pero también tienes áreas bastante significativas de la capital galesa donde a la gente no le va tan bien. Es decir, hay lugares que aparentemente se pueden ver prósperos, pero, sin embargo, hay mucha pobreza actualmente en Inglaterra. Y este problema ya se veía venir desde hace, digamos, unos meses, cuando precisamente se hablaba mucho de la posibilidad de una recesión. De una recesión a escala global que todavía no se ha terminado de disipar esta preocupación de que haya una situación de este tipo. Cerca de un tercio de padres o madres solteras ha recurrido a asaltarse alguna de las comidas al día para llegar a fin de mes, según lo reveló una reciente investigación del grupo Wish sobre los hogares más golpeados por la crisis inflacionaria en este país. Es decir, en Inglaterra ya la gente está saltándose las comidas. O sea, cada vez hay más gente que ya no come, qué sé yo, pues, desayuno, almuerzo, cena y comidas intermedias, sino que cada vez más gente está empezando a dejar de comer más alimentos, ¿no? O sea, come menos. Nuestra investigación constató, continúa, que las familias de todo Reino Unido están atravesando dificultades por el alza del costo de la vida, siendo los hogares monoparentales los más afectados por la crisis. Le dijo al diario británico The Guardian, Rocío Concha, directora de políticas y activismo de Wish, que viene a ser esta suerte de ONG. Para la organización es clave que los supermercados se aseguren de que los precios sean fáciles de comparar y de que haya gran variedad de oferta para distintos presupuestos. A medida que los precios siguen subiendo, es fundamental que todo el mundo tenga acceso a alimentos asequibles que sean sanos para ellos y sus familias. Los datos oficiales más recientes muestran que la inflación alimentaria en Reino Unido alcanzó el 16,4% en octubre, su nivel más alto desde 1977. O sea, desde el 77, prácticamente 40 años, más de 40 años, no ha habido un alza de precios tan alta en Reino Unido en general y calculo yo que en el resto del mundo la cosa va por ahí. Esto se debe principalmente a la fuerte subida de los productos de la canasta básica. Los hogares monoparentales y los pensionistas dedican una proporción más grande de su presupuesto a la comida, electricidad y gasolina, en torno a un 30%. Para las parejas con hijos, este porcentaje cae a un 25%. Sin embargo, todos los hogares están gastando significativamente más que el año pasado en productos esenciales. Una mujer de unos 40 años le dijo a los investigadores que, dado el costo de sus facturas, algunas semanas apenas puede alimentar a sus hijos. O sea, ya se están empezando a presentar en Reino Unido situaciones que eran hasta hace poco, digamos un par de años, propias y características de países en vías de desarrollo como los nuestros y que se está volviendo cada vez más normal, ¿no? Y no es solamente esto, no solamente está ocurriendo en Reino Unido. Esto también está ocurriendo en España, Francia, incluso en Alemania. Te cuenta que el nivel de pobreza ha aumentado. Entonces, aparentemente estamos asistiendo a una suerte de de tercermundización de Europa, que lo podemos ver en diferentes conflictos que han aparecido recientemente allá, ¿no? Debido a muchos factores, entre ellos también la migración. Sobre todo la migración que no aporta, ¿no? Sobre todo la migración que no aporta. Otra persona añadió, no estoy comiendo adecuadamente para poderme alimentar y vestir a mis hijos y todavía tener suficiente dinero para pagar la electricidad. Según datos revelados este lunes por la Confederación de la Industria Británica, la economía del Reino Unido va rumbo a encogerse un 0,4% el año que viene debido a la inflación y el recelo de las grandes empresas a invertir. Así que, ¿no hay inversión? ¿El Reino Unido? Estamos hablando de Reino Unido. O sea, no estamos hablando de... No estamos hablando de... del Perú, no estamos hablando de Bolivia, no estamos hablando de Ecuador, no estamos hablando de Colombia, no estamos hablando de México o de alguno de nuestros países. Estamos hablando de Reino Unido. Uno de los países más poderosos del mundo, una de las siete potencias más importantes del mundo, está teniendo problemas económicos de este tipo con su gente. cosa que es muy maleado, cosa que es muy maleado, es algo que probablemente ellos no hayan pasado, lo han dicho, no han tenido esta escalada inflacionaria desde el 77 y estas situaciones de hambre que cada vez son más frecuentes, no se habían visto también desde hace muchos años. Pero bueno, así están las cosas. ¿Qué opinas? ¿Crees que es algo momentáneo? ¿Crees que es algo pasajero? ¿Crees que esto de alguna manera está planificado? Ya saben, hay temas que se están empezando a introducir que tienen que ver con la agenda. Me gustaría conocer tus opiniones, tus comentarios, así que nada, déjame tu comentario, suscríbete al canal si no te has suscrito, activa la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!